claro 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 efectivamente pero eso es lo que ha hecho siempre es que tú dentro de dentro de ese sistema de entrenar pesado y ligero tú puedes incluir entre al lento a mí a mí por ejemplo mira te explico vale mi sistema de entrenador que yo sigo el que más me gusta que lo enfoco todo primero hago piernas y entreno extensiones prensa y hacka por ponerte un ejemplo cabeza que hasta 4 y 5 ejercicios vale pero entreno de 8 a 12 repeticiones muy cercanas al fallo prácticamente con descansos largos de dos a tres minutos vale y después vuelvo me vuelvo a las extensiones vale perdona la primera fase la hago en potencia con movimientos en potencia explosiva potencia sea el músculo se adapta a la demanda si tú exiges potencia el músculo crece o no ha visto un corredor de potencia prácticamente el cuerpo el músculo se adapta a la demanda segunda fase serie es muy lenta repeticiones más largas tiempos de descansos más cortos ahí lo tienes prácticamente te vas con la sensación de cohesión ha entrenado en los dos tipos de hipertrofia yo desde luego no me imagino a coleman con 140 en volumen entrenando hombre manejar los kilos de coleman por algo será que prácticamente es ello siempre yo siempre si te vas un poquito a la real a la realidad práctica no de yo siempre siempre pongo de ejemplo la adaptación muscular y vuelvo a repetirlo pero que se mete a la cabeza el cuerpo se adapta a la demanda entonces un músculo que maneja más peso siempre es más fuerte por eso se utiliza el respaldo porque en realidad se basa en la fuerza prácticamente es un peso pesado en el que se ve hay pequeños puntos de descanso en el que vuelve a con el mismo peso entonces prácticamente está trabajando todas las fibras a la vez de primer momento mucho para para no romperme que es muy interesante también es la presa obstación a eso hacer un analítico antes que el básico serio de hecho la sentencia la o como tercero o cuarto que decidí el precio de banca ni lo hago lo hago al final eso pero eso es una cosa que yo también aprendí tarde pero bueno ahí nos da igual que ron y coleman ron y coleman ha dado una lesión a nivel mundial vale de que hay que trabajar la presa obstación es algo clave y que hay gris nos ha dado una lesión puedes ver si vas a bueno yo lo he visto entrenar el powerhouse como primero adductores y glúteos prácticamente se lleva 40 minutos agotándolos después se va a los femorales y después extensiones y por último jazz ya la sentadilla la jaque la prensa efectivamente si tú alcanzas un peso con un peso en el que yo siempre soy brusco te quito el glúteo te quito la doctor y te quito el femoral no vas a tener que 280 kilos que podría manejar que creen con 170 o 180 que es lo que maneja que ya es alto es suficiente efectivamente por ejemplo cuando te analizas una atleta a una atleta y le hace el doble bíceps de espalda y ves que tiene poca densidad la espalda prácticamente tienes que visualizar el posterior y el bíceps muchas veces el bíceps muy grande prácticamente hay que entrenar ante el bíceps y después la espalda para que el dorsal vale tenga después mayor intervención pasa con lo que pasa con gente también que hace remos y no tiene densidad la espalda primero hay que indicarle que haga posteriores vale y después espalda esto no falla efectivamente efectivamente yo primero vale hago todos los tríceps y después me meto en el pectoral no tengo que manejar tanto peso porque los músculos secundarios están quemados están cansados pero en cambio el músculo que quiero trabaja con más intensidad al final y soporta más peso hoy en día se utiliza mucho estas técnicas porque prácticamente es inteligencia efectivamente yo los últimos años de mi carrera gracias a mí lo cuando estuvo aquí en españa y de un poco con las series gigantes con el respaldo y no dejé de entrenar pesado y prácticamente fue un gran cambio en mi carrera los últimos años de mi carrera profesional fueron los mejores los mejores años en tamaño densidad y calidad después de hacer las series de aproximación hasta que coges el peso ya adecuado para cuántas series de esas secuencias 2 es suficiente 10 86 y lo repites no ya ha terminado solamente lo que es la última serie te lo voy a poner práctico y cuando llegas cuando llegas a ese peso para usar 10 10 86 y ya está vale vale te explico no 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 efectivamente no pero vamos a ver yo siempre yo siempre digo a mí explícamelo para tontos es como yo lo entiendo vale por la cuenta de la vida papel y boli yo me voy a las extensiones y caliento y meto un peso en el que intento llegar entre las 12 y las 15 repeticiones cercana al fallo descanso en caso un minuto a dos minutos totalmente me tomas peso vale y llego a 12 al fallo y en la tercera que es la que si llegó 10 al fallo en mi primera serie efectiva pero la siguiente también llegaba al fallo o sea tú prácticamente hace tres series por ejercicio más dos secuencias de la última es lo mismo que tú haces si tú vas a extensión y cerrar olvidar yo mi entrenamiento normal yo empiezo por piernas por extensiones y yo caliento y mi primera serie es de 12 la segunda de 10 o de 8 o si haces 4 la primera de 15 al fallo la segunda 12 y la tercera a 10 y en la que aplicó respaldo aplico las dos secuencias y ya te pasa a otro ejercicio prácticamente que es prácticamente el mismo ejercicio sino que prácticamente no son series correlativa de 12 10 8 y 6 o 15 12 10 8 6 hace 15 12 y 10 y en la de 10 cuando aplicas que es ahí donde está la lesión en la de 8 y 6 repeticiones hay donde estar problemas ahí aplicar respausos dos secuencias suficientes que hay veces que tú y si mira yo me encontraba fuerte vale yo me ha pasado yo he hecho secuencias de 10 8 6 4 2 y la última intenta mantener el peso o parciales al final pero eso ya es principio de individualidad de cada persona vale ahí es donde decimos hay los huevos del culturista llega y dice no no esto lo voy a inventar yo y lo voy a hacer hoy y se va uno diciendo es sobrepasar mis límites ya cada uno otra por las respaldas como como quieren pero yo creo hoy en día el culturismo en general ha avanzado en el tema de la nutrición por cambiar un poco ahí hace hace años siempre muchos culturistas como son barrio gente de esta 4 o 5 gramos de proteína por kilo de peso corporal incluso algunos 6 y ahora los culturistas grandes que dicen que toman no me lo creo 3 y yo he estado sería yo he estado muy de cerca ya sabes por qué más que competir y me ha gustado estar dentro y visualizar pero realmente porque si sólo lees lee 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 uno lee lo que le interesa pero tienes que ver está tienes que ver tiene que estar en la práctica tiene que estar tienes que estar en un bajeste y con los mejores culturistas del mundo y hablar vale y ahí estaba bien a los de traductor vale y hablar y ve un poco la realidad y si es verdad que en la era de los 6 gramos 5 gramos y 4 gramos todos caían hoy en día también hoy en día 12 creo que exagerado miente 3 gramos en la cantidad máxima 2 y medio 3 una media pero 3 gramos en la cantidad máxima sobre todo consumiendo esteroides que se consume no se llega a 4 hombre claro el que piensa mantener yo desde luego conozco poca gente que piensa en mantener prácticamente para mantener con 2 gramos era suficiente pero pues por eso la multiplicación gramos de proteína por kilo de peso claro yo llegaba a consumir hasta 5 gramos de proteína pero prácticamente acababa intoxicando me y no poder no poder acabar el año competitivo intoxicando te es que te encuentras mal te encuentras mal tu hígado está estresado te encuentras irritable sea prácticamente cuando no te aguanta nadie también increíble increíble sí eso igual hemos crecido con calorías yo prácticamente fue un atleta que pasé de los 61 en competición a mi máximo peso a los 106 kilos pero prácticamente yo tengo mis cantidades con 106 kilos mi peso máximo duro y seco no pero he competido no profesional me quedé prácticamente me bajé a 96 y medio llega a competir ya sabes que profesionales te pesa incluso 24 horas antes he llegado a competir con 98 pero al final entre 96 y medio 97 duro duro seco seco era como mejor se me veía y salió mi baza y mi arma no era la masa muscular por lo tanto tiene que llevar una cintura estrecha prácticamente yo podría lleno 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 me puede recibir con 100 kilos pero no es mi casa yo no soy un cuerpo grande es un cuerpo estético con líneas cintura fina vale cada uno de igual con su baza claro para mí ha sido muy difícil o sea yo soy un atleta en el que mi fallo muscular son los m los prácticamente el pectoral y esto es lo que hay si tiene un sueño por sí que lo o sea prácticamente he tenido que jugar con una definición tan extrema que no tenga nadie que sea único que prácticamente en la categoría 12 en culturismo me echó mi hueco por eso llevaba una condición excelente y prácticamente era de los que una de las cosas que aprendí en mi categoría es el día de la competición no comer prácticamente en ayunas en ayunas claro cuando te subes al escenario prácticamente tiene esa cintura pequeña sobre todo si no eres un jay carler un ron y coleman no tienes otra que ponerte un perfil de triste y que des miedo cuando se debe a la cintura pero está hablando de un 2 de un 212 no de un promenso vale un promenso quizás sea busquen lo contrario hoy en día se critica todo un poco no la barriga las panzas todo pero yo hablaba sobre mi experiencia a ver hay veces por ejemplo en hoteles verdad cogíamos las tarnitas está de crema de cacahuete que traen 10 gramos y me comía una cucharadita de crema de cacahuete algo que tenso calórico pero que no tenía efectivamente y sabes que yo siempre decía pero me voy a morir no voy a tener energía no te preocupes tú sales después de 8 o 10 horas de ayuno sales una hora acercarte y no te pasa nada no te vas a caer ver lo que no te vas a ir a manejar peso por supuesto serio mira puso un ejemplo mundialmente hace dos años y puse una prueba ya prácticamente ahora voy haciendo seminarios internacionales y la gente se queda asombrada con esta prueba prácticamente intenta ir al gimnasio que habiendo comido hasta tres horas y cuatro horas después lo que no tengo intenta lo va a ser tu entrenamiento más productivo y con más fuerza que hayas tenido porque tus órganos no están trabajando si tú con una comida de arroz y carne y pollo prácticamente una carne blanda incluso dos horas y medio antes o tres horas no tienes comida en el estómago un entrenamiento fuerte de piernas lo hecha prueba a ir de verdad de verdad con el estómago vacío vas a verlo por hombre habiendo comido antes ya verán lo productivo que yo siempre con un ejemplo deja un atleta en el gimnasio entre serie sería así asfixiado dice joder qué fuerte estoy entrenando no tienes comida en el estómago de comida hace cuatro horas tienes comida en el estómago efectivamente efectivamente y después tu pico hormonal de crecimiento es increíblemente alto no todos pero si es así yo cuando más fuerte me encuentro es más de ahí de ahí deducido yo mide un sistema que me decía bueno yo soy un culturista que me gusta competir todo el año año tras año y prácticamente la dieta es la que manda si la dieta te va machacando no aguantas entonces yo necesitaba crearme un sistema de dieta en el que fuese llevadero prácticamente en el que en las comidas antes del entreno neuronalmente estuviese bien y yo metía proteínas una fuente de grasas diferentes nueces crema de cacahuete aguacate y una pequeña cantidad de carbohidratos 10 15 gramos lo justo para no segregar insulina y no se no se interrumpiera la pérdida de grasa iba a entrenar fuerte fuerte y va a entrenar entrenar más fuerte terminamos de entrenar efecto anabólico batido de carbohidratos comida por entreno rica en carbohidratos y quizá la comida siguiente rica en carbohidratos esto estando a dieta con el entorno calórico negativo y fue lo que yo llamé dieta híbrida igual que otro sistema de dieta pero todos los días todos los días sabía que iba a comer una comida vale entonces prácticamente se iba reduciendo hidratos pero como mínimo cada día mi comida después de entrenar del medio kilo 700 gramos de patata con que hecho y pollo no me lo quitaba nadie y todos los días sufría pero tenía mi comida aquí no tienes comida trampa aquí no tiene refe esa comida todos los días ya sabéis cuál es mi opinión para que quiera hacer trampa de las de victorias claro ahora si tú ha sido hace incluso hace dieta y yo te levantas por la mañana y comes carbohidratos segunda comida carbohidratos la tercera antes de entrenar carbohidratos tú estás ya muerto para tirarte la siesta los picos de insulina te han dejado fritos necesitas un pre entreno con mucho estimulante lo necesita y no digo que no metas carbohidratos sino que lo pases totalmente a partir del entrenamiento en volumen yo en la dieta híbrida de volumen me gusta hacerlo durante post y en la siguiente comida en la dieta de definición mantengo las proteínas proteínas y las grasas hasta antes del entreno y a partir del post entreno es cuando empiezo a meter una o dos comidas de carbohidratos tocando el batido y si entrenamos por la noche o entrenamos por la mañana muy temprano pues nada ese bloque de carbohidratos lo pasamos al entreno da igual la hora del día muchos dicen bueno y si yo entreno de noche bueno yo tenía atletas que han competido campeón absoluto mundialista y su comida de carbohidratos la consumía antes de dormir esto lo ha comprobado muchos competidores es que absorber carbohidratos no acumularlo y vas a dormir muy bien hay gente que prefiera entrenar tarde a hacer su dieta calórica en carbohidratos alta a final de la noche ya la cena ya vale y dormir de puta madre y al día siguiente tu cardio si ese total de carbohidratos que vas a meter por muy mínimo que sea van a ser 100 gramos de carbohidratos neto que eso es cero carbohidratos a 100 gramos de carbohidratos neto en un día son cero carbohidratos pero si lo metes todo una comida estás hablando de 300 350 gramos de arroz cocido todos los días ese premio te hace llevarla bien la dieta o si es de patata más cantidad porque la patata nueva prácticamente tiene 15 gramos de carbohidratos por 100 gramos al día siguiente te levantas con hambre con cardio con cansancio pero sabes que por lo menos después del entreno pues esta dieta prácticamente es una dieta mía sin ánimo de venderla ni hacer nada ni nada prácticamente la compartí con el mundo entero y resulta que cientos de culturistas y competidores de todo el mundo la habían utilizado con éxito entonces por decidir plasmarla en un libro para que todo o incluso grabarla en vídeo cada uno o en internet cada uno que vea o explicarla en forma de seminario para que la gente sepa cómo va si sería que no busco nada claro es que al sacar el libro es la ilusión de yo tener un libro que no se nos lleva a nada prácticamente es que yo no buscaba no buscaba nada siempre intentado compartir mi conocimiento para ti no te estoy imponiendo que hagas esto no estoy imponiendo serio tú tienes que hacer esto no te va a llevar igual que otro sistema de dieta yo simplemente te doy mi opinión de lo que yo he hecho en mi carrera deportiva para que tú lo implementes y oye coge lo que es mejor que vaya no es que prácticamente la dieta intermitente se basa prácticamente en el premio nobel que se dio hace prácticamente pocos años de tres o cuatro años sobre el descubrimiento de la autofagia como a partir de más de 8 10 horas de ayuno la célula empieza unas enzimas específicas salen de la célula comiéndose en la basura que hay alrededor haciendo una auto limpieza en el cuerpo vale esa esa es la dieta intermitente que se hace normalmente personas sedentarias el culturista no creo que pueda estar 16 horas sin comer vale entonces simplemente reduciendo el carbohidrato tienen una activación de la mpk prácticamente se produce también la autofagia no hace falta dejar de comer 2 2 2